Debemos apoyar el multilateralismo como el procedimiento, como el principio básico en las relaciones internacionales. Con multilateralismo nos acercamos a la paz, nos acercamos al desarrollo sostenible, nos acercamos a la cooperación. Ha sido un gran avance de finales del siglo pasado y de este siglo que el multilateralismo se haya impuesto en muchos gobiernos, en muchas organizaciones internacionales, pero está amenazado. Debemos defenderlo porque de ello depende en gran medida el progreso civilizatorio, los derechos humanos, la justicia social y la lucha contra el cambio climático que deben ser los grandes objetivos de este tiempo.